Bueno, ahora con mi doctor Flopo, buenas tardes. Ante todo, como decía Adriano, debí de comenzar por pedir disculpas porque este seminario debiera haber sucedido en septiembre, pero bueno, hay cosas, turbulencias propias de la universidad. Concretamente me tomaron parte de la facultad justo el día de la que venía y no era muy políticamente conveniente que me ausentara en esas circunstancias. Entonces con todo el dolor del alma, yo llamé, creo que el mismo día volví a tener a Adriano y entonces encontramos esta fecha, este lugarcito para reprogramar el seminario. ¿Se podría decir que esta conversación que vamos a tener estos tres días es una conversación sobre, de filosofía, con textos de filosofía o haciendo referencia a textos de filosofía de la propiedad y el reconocimiento? ¿Por qué estos dos conceptos, propiedad y reconocimiento? Porque me parece que son dos conceptos en los cuales nosotros podemos encontrar en gran medida las fuentes fundamentales de la conflictividad social. Si uno preguntara por qué conflicto y no más bien no conflicto en una sociedad, es una pregunta, si se quiere, de cierto punto de vista ingenuo, pero me parece bien interesante y entonces uno empieza a conversar, a nombrar y a identificar cuáles son las fuentes de esos conflictos. Y a mí me parece que la disputa por la propiedad es una de sus conflictos clásicamente tratados de los griegos, pasando por los economistas ingleses en nuestros días, y hay una tradición que explica lo social y la conflictividad social desde otra perspectiva, que no es economicista, por decir así, sino que tiene otra vertiente, otra fuente, y que en general es todo el de la discusión sobre la filosofía del reconocimiento a partir modernamente de la obra, de un pasaje de la fenomenología del espíritu de Hegel, que fue muy tomado por un autor francés de la década del 30, francés no ruso en realidad, el que vivió en Francia, que se llamaba Alexander Koyev, y entonces a partir de ahí, de esa obra hegeliana, hay todo un recorrido que llega en el siglo XX, por ejemplo hasta los últimos textos de Paul Ricoeur sobre la noción del reconocimiento, desde una perspectiva diferente, desde una matriz diferente a la hegeliana. Entonces la propuesta que yo tengo para hacerles es básicamente lo siguiente. ¿Cómo se establece la pregunta por la propiedad en el mundo clásico hoy? En el día de hoy, ver el problema de la propiedad en el mundo clásico, mañana me gustaría tomar un tema, tomar un autor central para el problema de la propiedad y para la filosofía de la propiedad, que es el pensamiento de John Locke, en particular el capítulo quinto del segundo tratado del gobierno civil, que ahí nosotros tenemos la Biblia del liberalismo, por decirlo de algún modo, y es un capítulo largo, extenso, denso y apasionante, la verdad apasionante. Y junto con ese texto de Locke, que es una especie de relato acerca de cómo es que hay ricos y pobres, junto con ese texto me gustaría leer también el día de mañana el capítulo del Capital de Marx, que corresponde a la acumulación original y el capítulo 24 del Capital, donde precisamente Marx hace la misma pregunta, cómo es que hay ricos y pobres, pero solo que el relato es obviamente otro. Y finalmente el jueves sería, me gustaría tocar este tema de reconocimiento y ver si podemos hacer algún tipo de vínculo entre propiedad y reconocimiento. Ese es el programa, pero después Dios dispone, ¿no? Como sabemos, puede suceder. ¿Cómo es que algo es de alguien? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que algo sea de alguien? Por ejemplo, esta plantita no es mi... Y le voy a poner algo que es más una amenaza, es algo que es una leconación. La pongo acá, después la repito. Si uno empezara, digamos, a responder de cierto sentido como es que algo es de alguien, diría es de alguien algo que es comprado por esa persona, ¿no? Alguien que adquiere legítimamente un propietario legítimo de algo, para lo cual hay que tener dinero, por ejemplo. Y ahí ya empezamos todo el problema de cómo desanudar el tema de la propiedad. Es un tema del tema de la propiedad que ha sido tomado por la ética y por la filosofía política de Platón. Y, en general, hoy me gustaría tomar el problema, digamos, cuál es la cuerda que tañe la noción de propiedad dentro de la subjetividad humana y ver en particular el vínculo explicar el problema de la propiedad a partir de las pasiones humanas. Es decir, hoy vamos a hablar de las pasiones. Que es un tema que, el tema de las pasiones ha sido un tópico de la filosofía antigua y moderna del siglo XVII, por ejemplo, está en el centro, tanto en Hose como en Descartes, cuya última obra son las pasiones del alma, como en Spinoza, en Kant, en el siglo XVIII y a menos, pero también. Y en el siglo XX hay un tema que va a ser que no está desaparecido, de la filosofía. Salvo como objeto de, por ejemplo, la filosofía de la mente, no habla de pasiones, habla de emociones o sentimientos, pero se puede decir que de una perspectiva fisicalista trata de explicarse qué son los sentimientos o las emociones. Pero, en general, tanto en Aristóteles, por ejemplo, como en Platón y en la filosofía moderna, el estatuto de las pasiones es un estatuto político. No se puede empezar a pensar la política si no a partir, prescindiendo de las pasiones, si no a partir de las pasiones. Y, en general, toda la tradición que toma por punto de partida a las pasiones para la tradición política se la conoce con el nombre de realismo político. Es decir, el realismo político es la corriente que tiene muchas variedades y que se remonta en la antigüedad hasta Tucídides, por ejemplo, que es el historiador que escribe la historia y la guerra del prioponeso. Varios sofistas eran realistas. Y así, hasta el nombre más connotado en la tradición realista, que es Nicolás Maquiavelo. Y hasta llegar al siglo Oeste, hasta Carl Schmitt, Max Weber, antes, podemos incluir dentro de la tradición realista a Marx, etc. A partir de la materialidad de la vida humana, de cómo las cosas suceden efectivamente y no de cómo los seres humanos deberían ser o de cómo deberían ser las cosas. Que es más bien la inclinación de los filósofos hegemónicamente en la historia y respecto a la cual precisamente piensan tanto Hobbes como Maquiavelo, Spinoza y lo que ya nombramos en el siglo XX. La gran pasión, digamos, en el mundo clásico, antiguo, que tiene que ver y concierne a la propiedad, es una pasión, se la digo, en griego se llama preonexia. La menciona tanto, está tanto en Platón como en Aristóteles, como en el Evangelio, y hasta Pierre Bourdieu habla en el sentido práctico de la preonexia. Preonexia significa, preo significa lleno, ¿no? De ahí viene el pluvia, viene de ahí, pleroma, son para la plutocracia, por ejemplo, uno de los ricos. Y la preonexia es, diríamos, una inclinación desmedida a tener más. Es una especie de mala infinitud. Es decir, la preonexia es una pasión, en general, las pasiones no tienen, se definen por no tener, muchas de ellas por no tener plenitud posible. Sino que recomienzan una y otra vez y su naturaleza es la insaciabilidad. La preonexia, entonces, es una figura, digamos así, moral, que tiene que ver con la inclinación a bienes que no son necesarios, que no son necesarios. Ahí Aristóteles hace en la política, en particular, esta distinción, ¿no? Entre lo que es conforme a la naturaleza y lo que es contranatura. Y esto es impresionante porque ya vamos a ver un pasaje de Aristóteles en donde él muestra que hay un tipo de práctica económica que es contranatura y que le llama crematística. La crematística es la acumulación sin medida que excede lo necesario para vivir, lo necesario para el ódico, para la vida de la casa. Y la crematística justamente tiene que ver con el protagonismo de una pasión por naturaleza ilimitada que es precisamente la pleonexia. Después ustedes van a encontrar una variedad muy grande de acepciones de la pleonexia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en general, se define la pleonexia como todo lo que comporta exceso, la inclinación a todo aquello que es excesivo, sea la riqueza o sea incluso la sexualidad. En el Apístolo de los Romanos, Pablo le da esta acepción al concepto de pleonexia y también Agustín, San Agustín dice, digamos, el pleonexico es aquel precisamente inclinado. Es la vida multiplicada en la existencia sensible y es la vida más versada, más gastada y entregada al vicio. En general, la pleonexia en la cultura cristiana es uno de los pecados capitales. Esto es muy importante saber. Por ejemplo, si uno compara la ética griega con la ética cristiana, yo diría que la diferencia fundamental es que para los griegos, entre los griegos, no existe la noción de pecado. No hay pecado. Pecado que es una falta cometida frente a Dios, esencialmente. En cambio, para los griegos hay una ética que es naturalista, que no es de pecado, quiere decir que todo es lo mismo, justamente hay una conversación filosófica sobre las maneras de vivir, sobre las maneras naturalmente humanas de vivir. Ahora, la vida mala es una vida que no es una vida pecaminosa, sino simplemente una vida malgastada, una vida desperdiciada, una vida que no accede a su plenitud o que no accede a lo que nosotros llamamos felicidad, pero que en griego se llama eudaimonía, que es una palabra que no sé qué traducción puede tener. Eudaimon significa buen demonio, por ejemplo. Evo es siempre bien, por ejemplo, la eugenia quiere decir bien nacida. ¿Qué decían los griegos con esa palabra? Claro, yo no lo sé. Pero nosotros traducimos por felicidad. Y la ética es una conversación acerca de la felicidad. Entonces, la pleonesia es el principio acumulación de cosas no directamente necesarias para el uso. ¿Cómo traducimos pleonesia a lenguas modernas? Por ejemplo, Cicerón, que es el gran traductor, el gran traspasador de la cultura griega a la cultura latina, la traduce por avaricia. Sin embargo, y suele traducirse por avaricia, sin embargo, hay una palabra que a mí me parece más adecuada para la pleonesia, que es la palabra codicia. Porque la avaricia da a entender, digamos, que el avaro quién es, es aquel que conserva, es aquel que no dispendia, es aquel que mantiene. Pero la avaricia siempre tiene que ver con un no hacer, con un no dar, con un no comprar. Es la antítesis de la generosidad que no da el avaro. Sin embargo, la codicia me parece que sintoniza mucho mejor con ese deseo de tener más, positivo, afirmativo. Entonces, independientemente de este matiz, pero que no es un matiz del todo insignificante, yo me propondría deducir la antigua pleonesia griega con la palabra, más bien, codicia. Después, por supuesto, John Scormill también habla de la pleonesia, solo que ahí es muy interesante. Ya vamos a ver cómo tiene lugar el concepto de interés en el siglo XVIII. Por supuesto, John Scormill habla de que hay una pleonesia mala cuando la elección de interés es de tercero. Lo cual ya no tiene nada que ver con la excepción clásica de pleonesia, porque es el deseo de tener más propiedades, lo que es moralmente discutible, el deseo de tener más propiedades, independientemente de que eso sea una elección de los terceros, independientemente de que eso signifique injusticia, o por ejemplo, tomar lo que es de otro. El deseo mismo es lo que arruina una vida, lo que lo arruina éticamente. Entonces, son como dos acepciones, yo diría, completamente diferentes. El hombre, dice Aristóteles, puede aumentar ilimitadamente sus riquezas, sus propiedades, lo que es propio. Esto lo pasa en otros, por ejemplo, en otros, en los animales, ¿no? Los animales justamente toman lo que usan, pero esta característica de que haya un tipo de deseo, que es el deseo humano, que no es el deseo animal, un tipo de deseo que puede acumular lo que no le sirve inmediatamente, y tal vez lo que no le sirve no le va a servir nunca, porque por ejemplo hay ciertas riquezas que no van a ser bursadas por las personas que han acumulado, ¿no? Ni siquiera muchas veces por sus hijos, ni siquiera tampoco por sus nietos. Hay riquezas grandes, ¿eh? Si uno se pone a pensar, es difícil de decir si en el mundo hay más pobreza o más riqueza. Hay muchas riquezas. Bueno, no dejen ser misteriosos de la acumulación, de que es la persona que acumula, que acumula, que acumula, ¿no? Y Aristóteles designa esto precisamente como algo antinatural, contranatural, y se los digo muy puntualmente. Me parece que en ese capítulo que está en el libro 1 de política, donde Aristóteles distingue entre oikonomía y crematística, oikonomía significa la ley o la administración de la casa, loikos es casa, ¿no? Por ejemplo, ecología, ¿no? La ley de la casa. Entonces hay una economía que es natural en la medida en que se procura los bienes, las propiedades necesarias para la vida, familiar en este caso, y después está la crematística, que es el exceso ilimitado de eso que es necesario. Lo que está haciendo con esta distinción Aristóteles en un lenguaje antiguo y por anticipación es, desde mi punto de vista, una crítica del principio fundamental del capital. El capital produce capital y que puede ser acumulado indefinidamente. Y esto le dice, eso no es natural. Eso es una cosa que es contra natural. Hay algo, antes que sigamos, que les quiero decir. Ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. Yo sigo, pero si hay alguna duda, alguna cosa que no sea clara, o que ustedes quieran, al votar lo pueden hacer. Y una tiene que ver convivir y otra convivir. Y otro texto que me parece relevante de la política de la historia, que está en el libro 2 de la política, pone en relación la ambición, que es otra pasión, y la avaricia. Si nosotros les preguntáramos los filosofos clásicos, hay una... hay variantes, por supuesto, pero en general, la gran filosofía clásica, sea platónica, aristotélica, estoica, y después sus variantes modernos. Les preguntáramos, ¿cuáles son los tres grandes poderes de la vida? De la vida común, de la vida ordinaria. ¿Qué es lo que explica lo que los seres humanos hacemos? ¿Qué es lo que mueve a los seres humanos? A ver, su maravilloso con poderes. En general, independientemente de las escuelas a las que pertenecen, a los filósofos clásicos, dirían que hay, sobre todo, tres cosas. Una es esto, la pleonexia, la codicia, la avaricia, como lo que nos habla, es un tipo de pasión inclinada a los bienes, a las propiedades. Es decir, a ser propio, algo, o bien que era propio de otro, o bien que era común. Y de manera ilimitada, es decir, es un deseo que no tiene, en principio, revirtió en todo, no tiene límite. Ahora, la cultura cristiana considera esto como un pecado, pero en general, los filósofos clásicos no, lo consideran simplemente como un poder, como un poder humano. El segundo grado de un poder humano que lo vamos a poner en el juego junto con la avaricia es la ambición. La ambitio, se dice la ambi. en griego tiene varias palabras, pero no viene el caso. La ambición es siempre ambición de poder. La ambición puede llegar a ser la pasión que nos sirva a nosotros cuando juegamos el problema del reconocimiento. La ambición es lo que activa una pasión de superioridad. La ambición es una pasión que remite a la gloria y al hecho de ser reconocido como superior por otro. Y acá esto es una pasión independiente a las propiedades, a las riquezas y demás. Más bien, me parece que nos introducen un mundo que es simbólico. Toco el caso del prestigio. El prestigio es lo que detentan o lo que hacen solo algunos. Si todos fuéramos igualmente prestigios no habría prestigio. Se caen. Esto es así. Cosa rara del prestigio, porque no es una cosa que tenga una funcionalidad inmediatamente biológica como puede tener la propiedad que nos sirve para vivir o otro tipo de cosas. pero los seres humanos por ejemplo más dan y mueren por ese bien simbólico que implica el reconocimiento de otros. La ambición de ser más que otros y depende de la excepción que nosotros le demos al ambicio, a la ambición tiene que ver con o bien con el reconocimiento de otro simbólico o bien con el ejercicio del poder y de la dominación sobre otros. Me parece que la ambición es la pasión propiamente maquiaveliana, mucho más que la avaricia. Y la ambición en general nos nos remite a un tipo de poder a un tipo de poder que no es directamente el poder económico sino el poder político. Cuando nosotros hablamos de política hablamos de dominación y cuando hablamos de dominación hablamos si ustedes quieren de ambición de ambición de dominio de ambición de poder. En general cuando hablamos de avaricia la avaricia es un tipo de pasión que fue decodificada en el mundo moderno por Marx con una forma de poder que es el poder económico y que la figura que lo expresa no es la dominación como la explotación. Siempre que se habla de dominio o de ejercicio económico el poder se habla de explotación y siempre que se habla de ejercicio político el poder se habla de dominación. Aunque estas cosas analíticamente las podemos distinguir por supuesto siempre se dan bastante mezcladas. Bueno, lo cierto es que Aristóteles en este pasaje del libro 2 de la política a mí me parece que es muy importante eso. Ah, falta uno, falta uno, perdón. No, y el tercer gran poder avaricia ambicio libido es decir el placer. ¿Placer? Placer. En general es más libido que es el placer sexual. No, no, pero sí. son las tres cosas que mueven los seres humanos estos tres poderes salvo que bueno, ahí empieza la filosofía que es también un poder y que antiguamente conocía y un poder político. Una vez que nosotros conocemos el poder de las pasiones para decirlo en los dos términos es que el tema es en primer lugar un reconocimiento y en segundo lugar que somos capaces de hacer a vida cuenta de que la vida humana es apasionada es decir que los seres humanos estamos movidos por estos poderes inmediatamente. Esa reconocimiento no quiere decir que no haya nada que hacer justamente justamente me parece que la la filosofía es un trabajo precisamente sobre estas cosas. Hay una bueno, a veces preguntan cuál es la pasión del filósofo dentro del clásico después ha venido ha corrido mucha agua bajo los puentes pero les digo una metáfora en general hago un paréntesis aquí después seguimos con nuestro tema para ver este problema de la pasión y el poder de la pasión y el filósofo. Hay un un autor que a mí me gusta mucho se llama Hans Blumberg se murió hace unos 15 años Blumberg tiene una serie de libros el trabajo de las metáforas su trabajo es hacer una historia de ciertas metáforas que considera esenciales para la vida humana entonces por ejemplo tiene un libro que se llama la elegibilidad del mundo que estudia la metáfora del mundo como libro desde no sé desde antiguo desde la cultura antigua hasta el ADN pasando por la interpretación de los sueños pasando por digamos la metáfora galileana de que el mundo está escrito en carácter en matemática un libro precioso la idea de que el mundo es un libro cuya gramática no se nos escabulle y se trata de aprender la gramática del mundo porque tal tiene un sentido quiere decir que es un libro como cualquier libro que si nosotros conocemos la gramática lo sabemos leer si agarramos un libro en chino no vamos a encontrar un sentido vamos a encontrar nada más nada más que no tiene nada que ver una con la otra la confianza en que el mundo tiene una gramática y trata de encontrarla descubrirla y demás eso es lo que bueno pero no hay esta la metáfora que me interesaba mencionar hay otra metáfora que tampoco me interesa mencionar pero ya que estamos un libro que se llama La risa de la muchacha trasia ustedes conocen esa historia que se le atribuye a Tales de Mireto que una noche sale a Tales por Mireto me imagino a caminar y a mirar las estrellas y que le pasa se cae un pozo el pavote y resulta la imagen es que hay una empleada doméstica de Tracia que lo ve y que se ha tocado la aire para acá se burla justamente de esto de que los filósofos por mirar el cielo por estar en cualquier parte no ven los que vienen delante y andan a los porras o por la vida esta metáfora es una metáfora muy poderosa sería como si fuera una especie de venganza de los no filósofos de los no filósofos de inculizarlos hasta el día de hoy porque no tienen aptitud para la práctica para lo inmediato como es lo que le llaman entonces Blumembert en La risa de la muchacha trasia sigue esta metáfora a lo largo de la cultura pero el libro que a mí me interesaba menciona es un libro que se llama Naufragio con espectador que en realidad el título está tomado de un cuadro de un poema de Lucrecio del poema de Lucrecio que se llama Sobre la naturaleza Lucrecio ustedes saben es un epicureista romano gracias al cual nosotros tenemos nos ha llegado la sabiduría epicureista porque los libros de Epicur se perdieron casi todos quedaron las pocas sentencias que las transmitió Dios en la hercia después encontraron en el Vaticano unos papiros en el culano pero es muy breve pero en cambio de Lucrecio que contaba con el libro en el siglo I él escribió un poema maravilloso que se llama Sobre la naturaleza y en el libro II empieza diciendo Lucrecio que agradable que es estar en tierra girme y ver como en el mar hay un barco que se va a pique lleno de gente que se va a pique y entonces eso es Lucrecio no esto es el libro que le ponen a un naufragico en el espectador a esa metáfora de Lucrecio ¿cuál es la metáfora de Lucrecio? la metáfora de Lucrecio es que el barco lleno de gente no es más que la ciudad el mundo de los simples el mar siempre ha sido de antiguo una metáfora de las pasiones lo que es imprevisible lo que arrastra de una parte hacia la otra aquello digamos que cierne tormentas sobre las existencias y que produce naufragios las pasiones producen naufragios en cambio el filósofo que es uno no está con hoy polo es el que está en tierra firme el que ha sabido sustraerse a la imprevisibilidad a esa nave de los locos que es el mundo y en particular el mundo político entonces uno puede decir bueno la conversación filosófica es justamente una conversación en un punto de vista mediterráneo en relación a la manera en la que vienen los más que son las formas apasionadas las formas inmediatas y que sin que haya pecado va a terminar mal me gustaría me gustaría que estos tres poderes que mencionamos le pusimos un cuarto que han estado en litigio siempre la filosofía política antigua es esto es un litigio esta es la filosofía como poder político y el poder político de las pasiones lo cierto es que la discusión entre Aristóteles en esta pasaje del libro 2 él discute con Faleas de Caledonia que es otro personaje de la época y Faleas dice que en una ciudad ordenada en una ciudad buena de lo que es una ciudad justa es una ciudad que ha logrado igualar las propiedades así que todos que todos tengamos lo mismo eso uno lo puede interpretar como no usa la palabra comunismo pero Faleas me parece que podría parecer que ser un comunista antiguo es decir que nadie tenga más que otro algo que Aristóteles es como una como una ciudad en la cual el conflicto se vería el conflicto la mayor fuente del conflicto es puesta por Faleas como detentar propiedades desiguales y entonces la igualación política de las propiedades reduce el conflicto o lo estirpa y Aristóteles dice algo discutiendo con Faleas en esta pasajera política que me parece muy importante que dice que el problema no es la propiedad en sí misma sino el deseo el deseo porque no vamos a eliminar el conflicto porque igual es la propiedad en la medida en que el deseo de propiedad siga librado a su propia espontaneidad y entonces lo que Aristóteles dice es que en realidad una constitución política debiera trabajar sobre los deseos de sus ciudadanos para que en principio esa educación republicana del deseo llevara a no apetecer ilimitadamente más de lo necesario y no solamente esto tiene que ver Aristóteles tiene que ver con las propiedades materiales sino también con no solamente con los bienes sino también con los honores porque en realidad hay un motivo también Aristotélico que va a aparecer en Maquiavelo que es que cuando los seres humanos no no pelean por las cosas pelean por los honores leyendo esto yo me acordaba que hay una discusión de Freud con los socialistas austríacos de su tiempo donde Freud decía queridos compañeros rutos ustedes creen realmente creen que si hay una modificación una transformación del modo de producción en el que estamos por un modo de producción llamándonos socialista el problema se acaba ¿no? el conflicto del hombre con el hombre se acaba que está ahí el secreto esa discusión que tuvo Freud con los socialistas es una discusión que con otras palabras uno la puede remontar a través hasta esta discusión de Aristóteles con Freud porque el problema de Aristóteles es que hay una inadecuación del deseo en relación a lo necesario es un motivo absolutamente central en la filosofía en la filosofía política clásica y lo vamos a ver cuando lleguemos a Maquiavelo evidentemente cuando los seres humanos no hacen guerras por necesidad la hacen por ambición eso es una frase más clave y las más terribles son las guerras por necesidad porque la guerra por necesidad es cuando la gente digamos sale de su territorio a conquistar territorios ajenos porque no tienen que comer y por lo tanto lo que están buscando es algo del orden digamos elemental de la alimentación entonces la carnicería es mucho más en cambio cuando las guerras son por ambición o por conquista de lo que se trata es de someter al otro pero no de por ejemplo hacer un escardín incluso los imperios pueden dejar dice Maquiavelo en los otros su propio dios su propio costumbre en la medida en que obtengan de ellos el reconocimiento de una superioridad pero acá tenemos esta nosotros podríamos seguir este vínculo entre la ambición y la avaricia entre la naturaleza y el deseo como se quiera llamar tanto la cultura clásica lo podemos encontrar cómo y cómo encontrar posiciones en disputa ¿no? cómo la cultura moderna por ejemplo si uno toma el tratado de la naturaleza humana de la religión ahí el tema en 1720 en 1720 en mitad de 1700 no me acuerdo cuando lo escriben pero el contiene que hay después dice el principal motivo del conflicto de los seres humanos es la escasez de bien es la escasez entonces de lo que se trata es de y la justicia no es natural es de imaginar una justicia artificial que permita dar a cada uno justo etcétera etcétera ¿no? es muy interesante lo de es muy interesante lo de lo de Hume porque diferencia por ejemplo de 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 la filosofía de Thomas Hobbes y en general de la filosofía que parten del individuo como un ser egoísta que toma para sí que está sometido a pasiones de apropiación y demás Hume dice en realidad no es así como funcionan los seres humanos el problema del conflicto no tiene por origen la el egoísmo sino paradójicamente la generosidad y uno dice ¿qué le pasa a Hume? ¿a un personal leer? es decir el problema es que somos injustos porque somos tenemos una simpatía o una generosidad limitada a nuestros amigos y a nuestros parientes en general no es que nosotros somos injustos por nosotros mismos que tenemos todo para nosotros sino para nuestros hijos para nuestros familiares para nuestros amigos y lo que hacemos es lesionar los derechos de quienes no son nuestros familiares o de quienes no son nuestros amigos para favorecer a quienes sí lo son y ese es el punto fundamental digamos que de la injusticia no tanto de hoy por lo tanto la justicia será una extensión una extensión artificial de la generosidad porque naturalmente somos generosos con los próximos no con los que están la justicia lo que va a hacer es institucionalmente promover una extensión mayor que va a ser mucho menos vívida por supuesto de la generosidad así las cosas con con Aristóteles la mayoría de los crímenes voluntarios ocurren por la admisión y la avaricia de personas pero básicamente de todo esto que hemos nosotros dicho hasta ahora lo que me gustaría que retengamos en relación a nuestro problema que el problema es el carácter ilimitado del apetito y la infinitud del deseo el deseo acá sí lo podemos definir como una falta como una carencia como una carencia como una carencia que la gente algún que la pregunta está acá seguidos sí nosotros vamos al mundo al mundo cristiano que lo vamos a pasar un poquito a lo largo pero ahí se produce una cosa muy importante que es la aparición esta de la idea del pecado la aparición del pecado que es solidaria la noción del pecado totalmente desconocida para el mundo antiguo con la idea de una naturaleza caída de una naturaleza rota el problema ético para los griegos es que hay una naturaleza dispersa es que en realidad los seres humanos no somos individuos inmediatamente sino que somos una pluralidad somos un pueblo cada ser humano tenemos partes sensibles partes irascibles partes racionales pero todo es heterogeneidad es como si fuera en litigio en lucha, en guerra cada ser humano es una guerra civil esta metáfora es más hay una palabra que es la palabra acracía y hay una palabra acrata acrata que significa anarquista que no reconoce ningún principio en un sentido político pero la acracía aristotélica es una vida es decir, una vida en la cual un hombre es enemigo de sí mismo ¿qué quiere decir que un hombre es enemigo de sí mismo? bueno que tiene la parte sensible está en guerra con la parte racional o inteligible es una acrata una acrata dice aristóteles uno por la mañana otro por la tarde otro por la noche y el trabajo ético es precisamente hacer de esa pluralidad que es natural una subordinar la pluralidad a un principio que es pensamiento es conducir la vida por el pensamiento eso es aristotélica y la palabra el antónimo de la acracía la palabra aristotélica para designar esa unidad es la palabra filautía es decir amistad consigo mismo filautos es el hombre que no está en guerra con consigo mismo sino reconciliado con consigo mismo ¿no? hay un conjunto de palabras que tienen un cierto aire de familia para hablar amor de sí amor de sí mismo filautía es la otra reconocimiento de sí mismo egoísmo egoísmo por ejemplo una palabra que originalmente la inventa un eulogismo de un filósofo alemán que se llamaba Christian Wolf 1718 creo que la usa para designar una secta en París de ultraverteleianos que simplemente lo usted y que no había un mundo exterior a eso le llamó Wolf originalmente egoísta sería una especie sinónimo de solipsista y después tiene una acepción más moral que es la que nosotros le damos egoísta que quiere todo para sí no para otros ¿no? pero originariamente no tiene ese ahora obviamente la filautía aristotélica no tiene nada que ver con un egoísmo en sentido nuestro ¿no? sino que es un trabajo de sí que es propiamente la la ética ¿no? el mundo cristiano es lo que le quería decir el deseo de propiedad es un pecado es lo propio de un mundo sin Dios del mundo ateo del mundus en realidad el mundo es ateo el mundo es ateo el mundo es un valle de testaciones de solicitaciones de fuerzas tengo en cuenta a mí me parece que para muchos filósofos el ateísmo es un concepto práctico no tanto teórico ¿no? el ateísmo en un sentido teórico es Dios no existe es una postulación especulativa respecto a la no existencia pero genera el ateísmo es una forma de vida clásicamente considerada ¿no? ateos son los que viven para las propiedades ateos son los que viven para los bienes para la fortuna para los honores y para el plazo ateos son los que se dejan capturar por los tres grandes poderes de la vida ordinaria sin filosofía o sin religión depende de la cultura que nos toque estar ¿no? no hay ateo entre los griegos ateo se le llama es una figura que aparece en el cristiano pero es una forma de vida básicamente por eso desde este punto de vista si el ateísmo es un concepto práctico con mucho creyente perfectamente se puede ser ateo y creyente ¿no? si una persona vive para la guita por más que vaya a la iglesia un ateo ¿no? porque está siendo como decir motivado conducido por algo que no es por algo contra natura por algo extralimitado de lo que es necesario o por un pecado se quiere abusar la ¿y eso por qué? ¿eso por qué pasa? porque yo en el núcleo doctrinal de la de la antropología cristiana tenemos la carta romana de San Pablo con San Pablo dice que es una especie de elogio de la creación ¿no? que él dice veo lo que está bien porque participo en la ley de Dios pero no hago lo que veo hago lo que está mal porque la ley del pecado mora en mí en mi órgano en mi cuerpo esa lucha pero que una lucha estructural digamos porque eso es el hombre caído el hombre volcado a los honores a la riqueza y al placer es a la ley del pecado es la gracia misma y contra eso no hay no hay nada ¿ok? Pablo es un filósofo es el filósofo del cristianismo que establece una naturaleza humana que es rota que después uno la va a encontrar por ejemplo el umpera el umpero y la va a encontrar circularizada en el pensamiento de Thomas Hobbes esa la perspectiva que tiene Hobbes de la naturaleza humana no es la de un angelito precisamente ¿no? sino de un ser de un pueblo que está en el recibir y que en general lo que priman son las pasiones de bueno tres tipos de pasiones las pasiones de propiedad las pasiones de seguridad y las pasiones de reconocimiento eso ya vamos a llegar al tema de Hobbes si nosotros viéramos rápidamente le preguntáramos hiciéramos una pregunta a Maquiavelo a Nicolás Maquiavelo sobre el problema de la propiedad ya se ha dicho muchas veces que el de Maquiavelo es un pensamiento político en el sentido fuerte en la palabra él tiene una teoría él dice que toda ciudad está dividida y que hay una teoría que le llaman teoría de los dos humores esos dos humores son el deseo que tienen los grandes así lo llaman los grandes ¿no? de dominar que tiene por objeto a la plebe para dominarla y el deseo precisamente de la plebe no le da un sentido peyorativo peyorativo a este concepto el deseo de la plebe de no ser dominado de no ser dominado no dice Maquiavelo de ser libre sino que el deseo de la plebe es un deseo sin objeto es un deseo negativo que es un deseo de no dominación de no ser dominado acá la voz pasiva del verbo es fundamental ahora el problema de la dominación como veíamos antes es un problema político y cuando hay en juego el poder de dominación y la libertad estamos en el mundo de la política no de la explotación económica y por lo general Maquiavelo se ha visto como un pensador evidentemente político y no tanto por ejemplo no piensa la sociedad en términos de clases de clases que estarían determinadas por una demarcación económica o no sustantivamente además esto ha exagerado y en Maquiavelo hay una dimensión esto lo ha mostrado mucho por ejemplo un autor francés el señor Claude Lefort que tiene un texto muy bello sobre Maquiavelo y que muestra una determinación económica de lo político de Maquiavelo pero básicamente Maquiavelo tampoco tiene una visión muy optimista a los seres humanos y si son volubles que son digamos que varían de opinión permanentemente y tiene una frase que dice olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio jugando con patrimonio en padre ¿no? los seres humanos son tales que olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio no es muy buena la opinión de los seres humanos que tenemos aquí ayer obviamente y dice también que los nobles prefieren rellegar los honores y no el patrimonio y no los bienes y dice también y le recomiendo a un príncipe ustedes saben que el príncipe es un libro estamos cumpliendo 500 años el príncipe en mil dos mil trece ¿no? porque en mil quinto tres estaba preso Maquiavelo en una bueno en una especie de de casa de campo en un preso vi y escribió el príncipe ahí se sabe por una carta mil quinto tres entonces han habido cantidad de de coloquios Maquiavelo este año en el mundo y le recomiendo al príncipe que que justamente no se cuando tiene que hacer algo con respecto de algo de alguien que haga lo que tenga que hacer menos meterse o con las mujeres de otras personas o con los bienes porque esas son cosas que no se olvidan dice Maquiavelo con lo que también hay una especie de estatuto el tema de la propiedad en Maquiavelo tiene una especie de estatuto que está en el límite entre la ética y la política Maquiavelo es un filósofo que como ustedes saben es un filósofo que sostienen que toda sociedad está dividida en dos irremisiblemente dividida en dos y que por lo tanto el conflicto es la esencia de la sociedad el conflicto y conflicto es lo que produce a la ciudad y a la sociedad él lo dice diciendo el conflicto o los tumulti es la salud de la república Maquiavelo da lugar a una tradición republicana absolutamente diferente y mucho muchísimo más interesante que cierta vulgata que nosotros estamos acostumbrados actualmente por hoy los medios de comunicación que hace creer que la república es simplemente un sistema de procedimientos que bloquea cualquier tipo de transformación y que anula cualquier tipo de conflicto es esa la república aristotérica y maquiaveliana y hegeliana es decir la gran tradición republicana no tiene nada que ver con eso sino exactamente lo contrario el único problema o el problema para Maquiavelo es cómo producir un tipo de institucionalidad un conjunto de instituciones que den curso que den lugar que politicen el conflicto eso eso es maquiavelino exactamente eso a mi modo de ver estamos en un momento maquiaveliano en latinoamérica a mi modo de ver y maquiavelo debiera servirnos para pensar muchísimas cosas las que están pasando continentalmente eso lo podemos ver para mí los tres grandes filósofos de una enorme actualidad hoy son maquiavelio espinoza y mar por razones diferentes son filósofos lo quiero decir son filósofos que nos proveen en el caso de Marx muy paradójicamente pero también parece que tiene que estar invitado la interlocución nos proveen de una noción de democracia absolutamente digamos acorde con lo que con lo que puede llegar a pasar una idea alternativa de democracia es el único filósofo que habló positivamente de la palabra democracia de Spinoza casi el único filósofo clásico el funda filosóficamente maquiavelo habla de gobierno popular que sería una tesis irónica Marx salvo el primer Marx el Marx periodista tampoco habla de democracia habla de comunismo pero me parece que la noción de democracia que es posible forjar no puede prescindir de estos tres pensados el tema de la propiedad en maquiavelo tiene que ver también con el deseo con la infinitud en esto es un aristotérico hay un deseo infinito y no son infinitos los medios para proveer el objeto del deseo ese es el punto la falla digamos a la que hace a la que da lugar pero se trata de pensar la política a partir de los seres humanos que hay de los seres humanos que son y no de los seres humanos que no han existido nunca pero han sido en ninguna parte o de los seres humanos que deberían ser y los seres humanos que son son los seres humanos deseantes en general el vínculo entre deseo y democracia o gobierno popular a mi modo de ver es fundamental en la gran tradición del realismo político hay otro autor creo yo fundamental para pensar el tema el tema de la propiedad que es que es Thomas Hobbes Thomas Hobbes usted sabe Maquiavelo del siglo 1500 siglo XVI nació en el siglo XV murió en el siglo XVI escribió el príncipe en el siglo XIII Hobbes es un siglo un poco posterior un siglo siglo XVII ¿no? el primer leviatán motivado por la guerra civil inglesa básicamente y ahí fíjense que Thomas Hobbes lo que busca hacer es romper con el aristotelismo en cualquiera de sus variantes en cualquiera de sus variantes la operación filosófico-política de Hobbes es decir no hay la aplicación de las matemáticas a los asuntos humanos la aplicación de un método de pensamiento de los asuntos humanos que es esencialmente el método galileano y euclidiano ¿esto qué significa por relación al aristotelismo? Aristoteles había dicho que en realidad la teoría ustedes quieren la filosofía el sentido fuerte de la palabra se ocupa del fisis del mundo de la naturaleza el mundo de la naturaleza es un mundo regido por una ontología de la necesidad donde las cosas usen necesariamente ¿no? porque por ejemplo los manzanos dan manzanas y no pelan ni uvas podría pasar pero es algo bueno que uno le intervenga técnicamente y le haga un injerto ya todo es posible pero la naturaleza la física librada a su propia espontaneidad es un mundo en el cual el paso de la potencia al acto es necesario para hablarlo más puntualmente y por lo tanto se trata de pensar eso teóricamente con un conjunto con un conjunto de razonamiento que parte de experiencias verdaderas y de conclusiones que también son verdades que por supuesto puede haber errores en la teoría como pasa en nuestra ciencia pero en general el mundo como tal es considerado como objeto de verdad de un tipo de conocimiento verdadero pero Aristóteles decía hay una parte del ser donde no se verifica esto donde no es posible conocer teóricamente ¿qué le parece usted? ¿cuál puede hacer? ¿ah? ¿qué es lo que? ¿qué parte del mundo no se verifica de todo necesaria? ¿qué todo va? precisamente lo que Aristóteles le llaman los asuntos humanos ¿no? los antropopragmatas los asuntos humanos la ética y la política y un problema ¿no? que no seamos como hormigas por ejemplo porque sería todo más simple según Aristóteles ¿no? pero ¿qué pasa con los seres humanos? los seres humanos son desgraciadamente libres pueden vivir de una manera pueden vivir de otra manera pueden vivir en una democracia en una tiranía en una aristocracia pueden ser malos pueden ser buenos su vida el paso de la potencia al acto en su vida que vivió en la ecología no es necesario la palabra que se necesita es contingente hay en los asuntos humanos una ontología de la contingencia las cosas pueden ser o no ser en el mundo humano y de ser pueden ser de una manera o de otra manera por lo que la teoría no digamos no no es apropiada para conocer un objeto con esa característica un objeto no necesario y entonces Aristóteles dice bueno pero lo bueno que es que sea un mundo absolutamente irracional el mundo de ser humano inventa una división de la filosofía que es muy importante dice no hay un tipo de razón teórica para la naturaleza y un tipo de razón práctica para los seres humanos que es que proporciona un tipo de conocimiento probable no exacto sino probable y lo propio de la ética de la política de los asuntos no van a la deliberación porque no hay exactitud y no hay como decir ninguna receta de nada por eso la política aristotélica como la nuestra por ejemplo es deliberativa si no si fuera si fuera claro cuál es el objeto de la política no habría necesidad de liberación de encargarnos de los científicos de qué va que son los que conocen el objeto sociedad y hacen lo que los científicos preescriben como lo haríamos con un médico por ejemplo ¿no? nosotros nos deliberamos con el médico cuando vamos tenemos un problema nos sometemos a su saber después puede estar equivocado o no es otra cosa pero lo que pasa es que el fin de la medicina si es claro aunque no los medios el fin de la medicina es la salud de un cuerpo de salud uno puede decir para llegar a la salud hay que operar no hay que operar no hay que operar eso ya es otro de esto los medios los medios no son claros pero el fin sí en cambio los fines de la política no son claros no son auto-evidentes o el fin de la guerra también es claro ¿no? el fin de la guerra es la victoria entonces los generales debaten lo que se debate son los medios para hacer la victoria pero no el fin en cambio con la política sucede de que los fines no son ¿cuál es el fin de la política? por ejemplo la libertad la riqueza la seguridad la potencia para la guerra ser más poderosos que otros porque considera uno que la guerra es una democracia plena ¿cuál es el fin de la política? eso no está claro y por supuesto puede ser uno u otro alternativamente si nosotros estamos en una situación como decir de invasión extranjera el fin de una política se produce en esa situación es la emancipación como decir nacional ¿no? por llamarlo de alguna manera pero si estamos bajo una tiranía o bajo una dictadura el fin de la acción política puede ser la restitución de la democracia eso varía con la contingencia de la historia pero como sea la filosofía política es una filosofía práctica aristotélicamente considera Jorge dice todo eso es chachar vamos vos nada de filosofía práctica la filosofía llamada filosofía práctica es el caos de la guerra los grandes responsables de la guerra son los moralistas es decir justamente los que deriven lo que se me parece es que ahí va termino con él cinco minutos más termino con cox y hacemos una pauta por eso dice la filosofía política no es más antiguo que mi libro del ciudadano todo lo otro es la discusión entonces trata de para el cox hay una ecuación entre exactitud y paz o inexactitud y guerra que es fundamental entonces es una ciencia y es hasta lo político lo que se va a proponer hacer Thomas Hobbes bueno vamos a hacer la pausa y después vemos brevemente el programa la copie de Hobbes en cuanto a paso para hacer muy sintéticamente la mención de lo que dice Hobbes Thomas Hobbes de la propiedad me gustaría hacer una pequeña referencia a algo más que nos va a permitir comprender ustedes saben Thomas Hobbes entonces propone desvanecer la noción de razón práctica de filosofía práctica aristotélica simplemente porque le interesa pensar la política como un instrumento que permita interrumpir lo que tiene delante de sus narices queda ni más ni menos de la guerra civil inglesa para lo cual Hobbes rompe con la idea aristotélica de que los seres humanos somos criaturas políticas inclinadas a la sociedad o que directamente pertenecemos a ellos y lo que dice es que lo haga así que los seres humanos somos más bien seres apolíticos y asociales y piensa una idea de individuo y de derecho natural precisamente prepolítica y a esta circunstancia en la cual hay individuos antes de la sociedad a esta circunstancia a esta ficción diríamos le da un nombre que después por supuesto tiene otra tematización de otro filósofo que es un hombre de estado natural o estado de naturales es decir es decir pensar las cosas partiendo de que los seres humanos no somos como Aristóteles decía animales políticos sino que somos animales no políticos antipolíticos prepolíticos que vivimos en un estado natural y donde los individuos son definidos en función de sus pasiones de sus pasiones la esencia de cada ser humano es lo que tenemos que se llama conatus que es una palabra espioncista pero que se llama de Abusajós que es una especie de tendencia de inclinación a perseverar en la existencia y a eso también en términos políticos se da el nombre de derecho natural el derecho natural a diferencia del aristotélico es un derecho natural por los datos presocial y que no se define por la inteligencia no se define por la razón sino que se define por las pasiones y por el deseo de poder el deseo de poder ahora usted sabe que pasa en el estado natural es donde todos los seres humanos están determinados por su deseo de poder donde no hay una idea de justicia ni una idea de bien ni una idea de verdad sino que cada uno tiene derecho a lo que puede a todo lo que puede eso en latín hay una forma que dice ius sibe potencia ius sibe potesta el derecho equivale al poder al poder natural que yo tengo que es un poder premoral y prepolítico en otros términos tengo derecho a todo lo que puedo en el estado natural si yo tengo si yo puedo arrebatar las cosas de otro en mi propio beneficio si yo puedo asesinar porque me conviene si yo puedo dominar si yo puedo esclavizar tengo derecho a hacerlo los límites del derecho son los límites del poder eso es el derecho natural subjetivo el derecho natural jovesian ¿se ve esto? acá vamos ahora ¿qué sucede? que la vida en esos términos es imposible de ser vivida o en esos términos dice Hobbes los seres humanos en el estado natural son libres ¿no? son libres pueden hacer lo que quieren tendrían la libertad como dar curso a su propia ahora la vida la vida es incompatible con la libertad eso es lo que está diciendo Hobbes ¿no? porque la libertad es esencialmente libertad de hacer a otro lo que sea necesario para satisfacer en mi propio hoy cualquier otra cosa no es libertad para Hobbes no tiene una visión muy romántica de la libertad y por lo tanto de lo que se trata no es de preservar la libertad de los seres humanos sino de preservar a los seres humanos de su propia libertad porque es imposible la vida porque la libertad es libertad de matar porque el principal miedo el estado de naturaleza es un régimen del miedo y el miedo es miedo a la muerte violenta los individuos son los individuos jovenceros son más iguales que diferentes por más que la pequeña diferencia de poder siempre pueden haber alianzas o emboscadas y demás que hacen que el estado de naturaleza es un estado de incerteza de imprevisibilidad y de miedo de miedo difuso de miedo a todos los otros de desconfianza permanente de todas las cosas por lo tanto la vida es individuible y lo que dice Hox es que por voluntad los seres humanos pactan interrumpir esa situación de guerra pactan se comprometen a no hacer cosas en detrimento a no arrebatar la vida de los otros por ejemplo eso es lo que se llama el pacto social ¿no? yo rehuso a ejercer mi derecho natural yo rehuso a ejercer mi libertad a ser libre ahora ¿qué sucede? dice Hox que no es suficiente va a ser bien porque ya los alma las promesas y los compromisos son débiles frente al poder de las pasiones yo perfectamente puedo comprometernos con ustedes a no hacer ciertas cosas y de pronto hay algo que cualquiera de ustedes tiene y que me interese que activa mi pasión y yo voy a la gato por más que no haya prometido pero el compromiso la esencia de la promesa es poder no ser cumplidas ¿no? si no lo prometería es como que nosotros no nos proyectamos el tiempo la promesa tiene siempre el futuro es mañana tal y tal cosa voy a tener de hacer ciertas cosas voy a hacer ciertas otras etc pero eso una promesa no está enteramente en nuestras manos porque somos el apasionado por tanto hace falta un poder común infinitamente superior al poder individual de cada uno de los individuos que pactan infinitamente superior porque ese poder común está constituido de la transferencia de la alienación de cada uno de los poderes individuos para formar ese monstruo artificial que es el Estado ¿no? el Estado el Estado no forma parte del pacto es lo que garantiza el pacto y lo garantiza de manera tal que no desaparece digamos los seres humanos no cambian de lobo angelito ni desaparece el miedo ni desaparece la naturaleza tal y como estaba dada en el Estado de naturaleza pero sucede que los seres humanos hacen un cálculo si el Estado funcionaría y entonces ese cálculo es que los beneficios que acarrearía romper el pacto son menores que los perjuicios que traería la sanción por parte del Estado si yo no hago el pacto es simplemente un equilibrio de pasión lo que mantienen los individuos en la abstención de violar el pacto y básicamente se ha producido un monopolio de miedo que antes el Estado de naturaleza era de todos los seres en el Estado esto es término teórico que no siempre es así por eso cerramos la puerta de la puerta cuando vamos a dormir por más que haya un poder de policía por más que haya un Estado y por más que haya un sistema legal que prevé las sanciones para quien roba nosotros cerramos la puerta eso es lo que hace calma pero en términos teóricos el Estado está para garantizar la vida y las propiedades de las personas la idea de bien la idea de justicia la idea de verdad tiene origen el poder político esta es la principal operación de Jó todo el poder eclesiástico o poderes religiosos quedan subordinados al poder político el Estado la Iglesia subordinan al Estado es el debiatán el que dice esto es verdad esto no lo es esto es justo esto no lo es esta es la religión permitida esta es la religión prohibida porque si no lo que se produce es un estado de naturaleza de la interpretación de todas las cosas que es la antesalga de la guerra esto dice Hobbes que nos guste o no si nosotros dejamos que todo el mundo interprete lo que es el bien lo que es la justicia y lo que es la verdad estamos en la guerra la única manera de salir de eso es que haya una voluntad un poder común creado por voluntad que diga esto es verdad esto es bien esto es la justicia pero lo que dota de legitimidad a eso es la decisión del poder común ninguna idea trascendente a la voluntad misma ¿se entiende esto? porque si no no está bueno ahora ¿qué es lo que hace Hobbes? Hobbes dice en definitiva si los cuerpos conservan sus derechos la vida es imposible por lo tanto deben alienarlos alienarlos con un poder común despotenciarse despolitizarse sacrificar la libertad de la seguridad la libertad es el mismo pagar por la seguridad no se puede estar seguro si se es libre porque todos son libres y por lo tanto todos nos matan mutuamente y entonces el Leviathan lo que hace es establecer un código o una ley positiva que permita amparada por supuesto esta ley positiva o garantizada por un poder por un poder armado básicamente y que permita por tanto ahora la ley entendí de esta manera es no solamente no es sinónima del derecho sino que además es contradictorio el derecho el derecho es siempre positivo el derecho es poder el derecho es libertad el derecho es la afirmación en tanto que la ley es siempre positiva y un artificio que se instituye precisamente para neutralizar los derechos para vaciar los derechos en su propia espontaneidad puesto que si dejamos los derechos librados a sí mismos lo que se produce es la muerte ¿se entiende esto? la política por lo tanto es artificial o hay política o hay naturaleza la política es orden o hay orden o hay conflicto guerra del estado natural y lo importante de saber es que no es que el estado natural haya quedado definitivamente no es un estatuto histórico del estado natural es el estado natural es lo que está a la base de todas las sociedades y que la política a duras penas controla mantiene como decir el estado latente impide que se manifieste hay una superposición entre políticas naturales la naturaleza está siempre ahí esperando el resquicio para para manifestarse en el modo de la guerra de la guerra civil o cualquier tipo de guerra un estado de eficaz si es capaz de controlar de neutralizar las irrupciones de la guerra es decir de la naturaleza es decir de la libertad es decir del derecho esto es Hobbes este es el nacimiento del estado moderno ahí me preguntaron y voy a decir una cosa en relación y voy a justificar por qué me parece a mí que que un contemporáneo de Hobbes que se llamaba Borges Pinoza que parte de Hobbes que era el director de Hobbes a partir de este mundo hacia el escritor llega a una conclusión completamente difícil Pinoza dice sí por más que vamos a ver de lado ahora los matices en la descripción del estado natural es el cual dice es como hay que pensar desde un individuo en aspecto presocial que es un individuo digamos apasionado no describe el estado nunca del estado natural como una mierda de todos contra todos como hace Hobbes pero es otra un poco la descriptiva que hace pero en principio tiene el rasgo bastante común sobre todo en uno de sus libros que trata de los discos políticos ahora cuál es cuál es la diferencia entre uno y otro voy a tratar de eso rápidamente pero el asunto es este Pinoza dice en el estado en Hobbes el derecho natural es máximo en el estado natural y mínimo en el estado político porque ha sido alienado en un tercero que es inelgata lo único que es inalienable para Hobbes es la vida yo no puedo alienar la vida porque toda esta máquina se pone en marcha para defender la vida pero la libertad de vengarme la libertad de apropiar de los bienes de otros la libertad de palabra la libertad de expresión felicitaciones a todos me olvidé ah podemos hablar de la propiedad de la palabra eso me parece sería muy pertinente no se habla de propiedad de la palabra sino de uso de la palabra bueno pero termino con esto de Spinoza es uno a diferencia de Hobbes hay derechos naturales que son inalienables a parte de la vida por ejemplo por ejemplo la libertad de expresión el concepto de libertad de expresión es un concepto liberal es un concepto que una gran conquista de la tradición liberal como el concepto de derechos humanos por ejemplo está en el núcleo filosófico mismo de la tradición liberal y encuentra su documento de origen fundamental en el tratado teológico-político de Spinoza tratado teológico-político en el que se demuestra dice Spinoza que la libertad de filosofar y de hablar no solamente no es contradictoria con la paz del Estado y con la religión sino que si se suprime se suprime la paz del Estado y se suprime la religión desde ahí hasta Kant cuando se hacía hay toda una épica de libertad de expresión porque Kant también fue perseguido por una censura muy vinculado todo al conflicto de la facultad desde la entrada es el texto que él demora y cree porque ha sido perseguido pero Kant también la libertad de pluma hizo lo que en un sentido digamos hacer un uso público de la razón y la libertad efectivamente de expresión está siempre amenazada una conquista que se produce una bien para siempre porque las palabras producen efectos producen cosas alteran intereses etcétera ahora hay también una ya volvamos a Tilosa porque quiero terminar de marcar la diferencia con dos hay también una una pequeña diferencia con la libertad de expresión y que la podemos encontrar en muchos pensadores pero si no vamos a crecer también y que es la igualdad de expresión o la igualdad de palabra no solamente la libertad para la igualdad que es la igualdad de palabra la igualdad de palabra en griego se dice y se boría y que es la esencia de la democracia la igualdad de palabra significa en la mule en la en la asamblea en la asamblea democrática porque democracia para los griegos significa gobiernos de pobres gobiernos de pobres no de la mayoría los pobres pueden ser la mayoría pero esto no es la esencia gobierno de los pobres libres no de los esclavos porque los esclavos no tienen estatutos políticos pero democracia y gobiernos los jornaderos los trabajadores manuales los campesinos que van a la asamblea y obviamente que es el lugar de la deliberación política y hay que pasar en una asamblea en una asamblea por ejemplo en una asamblea estudiantil está lo que se llama el aparateo cualquiera está en una asamblea aparatea o aparatea en una asamblea para que no hablen todos para que hablen algunos a veces no hace falta porque por ejemplo en Grecia yo imagino que habrán hablado los más instruidos los más formados los señoritos de Atenas los filósofos la idea del filósofo real es eso a diferencia de Hobbes Platón decía el filósofo tiene la idea de justicia y por lo tanto es el más apto para aplicarla a la ciudad para Hobbes puesto que no hay idea de justicia antes que la decisión de que el justo es esto los filósofos no tienen nada que hacer ahora en la ciudad democrática después de las reformas de Fialte y de Pérez democracia es y seguridad es decir que en la asamblea todo el mundo tiene el mismo tiempo en el uso de la palabra es de y seguridad igualdad no solamente libertad pero por supuesto está muy bien pero la conquista democrática que no es contradictorio sino complementaria con el liberal la conquista democrática que es mucho más antiguo y que viene de Grecia es la conquista de la igualdad de palabra y se puede confundir entre entre las dos entre la diversidad y la igualdad respecto a las instituciones que definen el uso de la lengua en una ciudad es absolutamente central porque es una materia política fundamental en Espinoza tiene están los dos componentes el liberal en general siempre ha habido una lectura más hegemónica de un Espinoza liberal que en los últimos desde la década de 60 desde el Tuxer ha tenido en cambio una la interpretación ha mirado a ser una lectura más de más de la tradición democrática de Espinoza sobre todo a partir ustedes lo van a tener a Toni Negri y a Cali la semana que viene o cuando fuere que de alguna manera a partir de una recuperación del estatuto filosófico de la última obra de Espinoza que es el tratado político en general se ha creído ver el tratado teológico político del libro liberal y el tratado político del libro democrático pero me parece que si uno hace es como con Maquiavelo ¿no? los intérpretes han tenido un problema a la luz de compatibilizar el príncipe con los discursos de la primera década de Tolil pero en realidad se puede hacer ver una perfecta coherencia entre los dos lo mismo pasa con los niños ahora Espinoza está diciendo Hobbes había dicho las palabras deben ser reguladas y censuradas por el Estado porque las palabras llevan a actos la libertad de expresión incompatible con la paz ahora que cada uno piense lo que quiera a condición de que no lo diga de que no diga lo que está prohibido obviamente pero en el foro interno decía Hobbes cada uno es libre por eso después de que en el siglo de la época Kachmit en un librito muy importante sobre Hobbes iba a decir ese el fundador del Estado Absoluto en realidad está en origen del liberalismo porque es libre de la conciencia y ahí viene el judío digamos una generación después un año después riéndose a tirarle ese hilo y desarrollar todo el liberalismo eso dice Kachmit es decir lo trata de liberar Hobbes porque deja y se resquicio sin politizar la libertad de conciencia ¿cuál es el librito de Schuss? se llama el 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 libro de Thomas Hobbes que es un libro muy pequeño muy importante porque lo escribe un año antes del 33 creo que del 32 o del 33 y Absoluto en este central está traducido por un editor de derecha de derecha en serio digamos de derecha del 60 en Argentina que se llama Stuart se consigue en un libro muy breve y muy impresionante lo que da un gran paso adelante en relación en la inquisición la inquisición lo que hacía es implementar la tortura para arrancar la confesión la técnica de confesión para arrancar lo que las personas piensan aunque no lo digan Hobbes dice no esto es digamos cada uno en esa condición de que no lo único que puede castigar el Estado es lo que es externo es decir las palabras y los hechos y los actos no le digas Espinoza va a decir es un derecho natural pensar lo que uno quiere y decir lo que uno piensa eso es inalienable no se puede digamos castigar eso castigar las palabras significa simplemente producir la leal ¿no? alterar la paz del Estado porque los seres humanos no saben callar así como no podemos dejar de respirar no podemos dejar de hablar y decir lo que pensamos claro hay límites en la libertad de expresión para Espinoza y para cualquier sociedad incluso una sociedad liberal como la nuestra ¿no? yo no puedo hacer la ecología del delito yo no puedo ahora que ese acto fue eliminado pero hay otras figuras no puedo cometer agravio injurio porque eso está hay palabras que están prohibidas en cualquier sociedad pero lo que a Espinoza le importaba en realidad es la palabra filosófica sin que sea perseguida sin que sea castigada ahora volvamos Espinoza dice el Estado de naturaleza es más o menos como dice Hobbes ahora el Estado político no es yo doy un resumen porque si ustedes leen algunos capítulos de la teoría de un político van a encontrar el 16 y sobre todo una perspectiva más jovecial pero si uno hace una lectura comprensiva la filosofía política de la Pinoza no es contractualista esto significa lo siguiente la ciudad la instancia el Estado político el Estado civil no es artificial no es el producto de una alienación de una transferencia o dicho de otro término los seres humanos no son causas eficientes trascendentes del Estado sino que son causas eficientes inmanentes inmanentes la inmanencia es la trampa para la razonesa ontológica pero también política es decir el poder instituido permanece en el poder instituyente no es trascendente a él y la diferencia con Hobs es la siguiente si para Hobs el derecho natural es máximo en el Estado de la naturaleza y mínimo o casi inexistente en el Estado civil porque la vida es incompatible con los derechos para Spinoza el derecho natural es mínimo en el Estado natural y es máximo en el Estado político ¿por qué? porque la política o las instituciones políticas no neutralizan no bloquean la manifestación de los derechos sino lo que hacen es polinizarla es extenderla es radicalizarla es colectivizarla es enmendarla es desviarla pero nunca suprimir suprimir el derecho en otros términos Spinoza cita una frase tácito que dice un Estado nunca ha estado más amenazado por los enemigos extranjeros que por sus propios ciudadanos ¿esto por qué? porque en realidad hay un derecho natural que Spinoza lo llama en alguna parte derecho de guerra que permanece en el cuerpo social que no es alienado que no es transferido y que es precisamente lo que mantiene lo que le da el poder a un régimen político en la medida en que la distancia de las instituciones y del poder en el que tiene origen se emite si el poder instituido en cambio o la institución se vuelve contra esa potencia instituyente contra la potencia de la multitud como lo quieran llamar se activa el derecho de guerra Spinoza se llama la democracia precisamente al conjunto de condiciones institucionales que permiten la manifestación de lo que hay la manifestación de los derechos naturales de los asegurados que por lo tanto son máximos en una democracia y mínimos en la situación imaginaria y aficional del estado de naturaleza ¿por qué? porque los derechos se incrementan en una lógica de la composición en la medida que se compone con los derechos de otros por lo tanto se parte de Hobbes pero para hacer una cosa total a eso se llama Spinoza democracia poder democracia poder de la multitud que nunca que nunca se despoja de sí que produce un tipo de institucionalidad expresiva inmanente a esa potencia de la multitud y no trascendente como en el caso de Hobbes la transferencia de los derechos en el caso o la eliminación de los derechos de despojarse el derecho a otro cosa que no sucede nunca por lo tanto la democracia espinoxista presupone una sociedad absolutamente politizada o libre en todos los sentidos libre en cuanto al ejercicio de su propia potencia de su propio derecho de su propia libertad por lo tanto no es una libertad liberal o no es una libertad prioritariamente liberal porque es una libertad pública una libertad común una libertad con otros una libertad no contra el poder sino con poder es una libertad que es el ejercicio del poder que no demoniza el poder por lo tanto esa contradicción que es la lo elemental en la cultura liberal de preservar la libertad del poder no está en el miedo la libertad es manifestación y manifestación con otro incrementada de mi propia potencia natural según yo entiendo eso es la ¿cómo sería? la el resumen muy sucinto de lo que es la la política vista espinocionalmente ¿no? creo que Negri estaría bastante de acuerdo con esto con esta visión no contractualista no contractualista del pensamiento espinoza y sobre todo con la recuperación muy fuerte muy plena en su parte de la noción de multitud bueno no pero digamos no sé si estaría tan de acuerdo con lo que vos decís sobre la libertad que no es necesariamente contra el poder ¿no? no pero yo quise decir otra cosa hay algo que es lo siguiente el Neville lo que hace es una distinción entre poder y potencia arbitral teologicamente no se verifican los textos porque digamos él dice hay una progresión entre la la autóritas que es una palabra medieval la autóritas la autóritas de la iglesia eso con hox es sustituido por otra palabra sanal la palabra potestas el poder común el poder de la poca y un poder trascendente el poder del estado y en espinoza finalmente se produce un deslizamiento como se había producido de la autóritas a la potestas ahora hay un deslizamiento de la potestas a la potencia a la potencia la potencia es algo que permanece en el cuerpo social que produce institucionalidad pero que no están que son inmanentes al cuerpo social y entonces me parece que para Negri no justamente él de alguna manera el discípulo de Tusser no hay una no hay dialéctica en este no sé sino que hay afirmación pura por supuesto que resistencia al poder constituido cuando los poderes constituidos no son expresivos de la potencia constituyente o de la potencia de la multitud en ese sentido me parece a mí que tal vez dejando la don Negri espinoza forma más parte de la tradición republicana en el sentido que yo le daba originalmente a esa noción más que de la tradición liberal la tradición liberal lo que hace es demonizar el poder el poder es lo uno de los hombres el poder y lo que hay que hacer es reducir al mínimo el estado hacia el poder público y al mínimo es simplemente que intervenga siempre que litigio entre las libertades pero que nada más y preservar las libertades individuales de los valga la redundancia de los individuos pero hay una operatoria el poder constituido o el poder en general el poder con otros el poder el poder para es más propio de la tradición liberal perdón la tradición republicana para Aristóteles ser libre significa acceder al poder y usarlo no estar reservado de él a la manera liberal ¿no? esa es la cosa republicana ser capaz de gobernar y ser gobernado en general la libertad aristotélica es la libertad de producir novedad y producir ciudad gracias al poder civil que detentos con otros es más libre quien tiene más poder en cambio la tradición liberal es más libre quien es menos interferido por el poder esta libertad por ejemplo Guillermo de Barley la ha llamado libertad negativa en cambio la libertad republicana o aristotélica o espinocista es una libertad positiva es una libertad afirmativa es una libertad no del poder sino con el poder para el poder pero en este sentido no en el sentido del poder constituido que se vuelve contra la potencia que es contra lo que está pensando Negri sino en términos analíticos o en términos teóricos por supuesto que en caso de Negri y en el caso de Guillermo de Batavia cuando el poder constituido se vuelve contra la potencia instituyente se activa el derecho a guerra y ahí sí podemos ver una si se quiere una dialéctica ¿es un hombre en claro o no? volvamos a a Hobbes yo le recomiendo que nunca pasen más de tres o cuatro días sin leer a Hobbes porque si uno se olvida de cómo son las cosas según yo para Hobbes hay una hay tres el libro fundamental donde él le escribe el Estado de la naturaleza es capítulo 3 y el Leviatán el Estado de la naturaleza dice Hobbes la vida es corta pobre tosca embruta de sí libre no 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 urgentemente de ahí y las tres pasiones que Hobbes analiza que toma como fundamentales una es la pasión de la propiedad de apropiarse de lo que otros tienen es la pasión de los que no tienen respecto a lo que tienen dice Hobbes ¿no? porque yo no estoy tan de acuerdo lo que esté pero es la pasión de los desposeídos de los despojados el deseo de poseer lo que no tengo correlativamente esto activa una segunda pasión que es correspondiente con la primera que es la pasión de la seguridad por parte de los que tienen es decir lo que tienen quien asegura lo que tienen respecto del deseo de poseer que amenaza su propia identidad y por lo tanto el deseo de poseer es siempre una pasión del presente micropropelada de lo que es de hoy la seguridad es una pasión que tiene que ver con el futuro la pasión es muy interesante ver la temporalidad de la pasión por ejemplo no sé la nostalgia es una pasión del pasado la venganza también está terminando por el pasado la melancolía tiene que ver por el pasado la ira es del presente el miedo y la esperanza atrañen el futuro y esto esta pasión de seguridad tiene que ver con el futuro es simplemente una especie de estrategia porque las pasiones como no son una manifestación irracional sino que son calculadoras y por lo tanto tiene que ver con una estrategia de anticiparme cuando yo cuando yo considero razonable de que otro va a instigar sus pasiones de propiedad respecto a mis propiedades me tengo que anticipar a él como en un juego de imaginación ¿qué quiere decir que soy capaz de anticiparme a lo que el otro haría respecto a mí? a que yo si estuviera en su lugar haría lo mismo ¿no? es por eso que puedo pensar que otro me va a hacer conmigo si yo no tuviera nada que ver con la imaginación del otro no podría anticipar no sabría lo que va a hacer pero basta dice Hobbes que uno piense que uno se lea a sí mismo para leer a todos los otros ¿no? estamos hechos por la misma trama de pasión nada más que en lugares diferentes y por lo tanto la anti por ejemplo les leo un pasaje de el legatán 13 de la situación de desconfianza mutua no existe ningún procedimiento más razonable que la anticipación para que un hombre se proteja a sí mismo obviamente en una situación de naturales donde cualquiera es libre no nos queda otra que la desconfianza y Hobbes se burla de los moralistas de su época dicen eh pero mira lo que está diciendo la humanidad dice de pronto lo que yo digo cualquiera dice que anda el caballo armado cierra el ropero en su propia casa por temor a sus sirvientes de sus hijos cierra la puerta de la ponchal cuando se va a dormir y me dicen que yo que yo tengo que yo ellos dicen con lo que hacen mucho más de lo que yo digo respecto a los seres humanos ¿no? en una página memorable y sin ningún procedimiento hay más razones que la anticipación para que un hombre se proteje sin ningún es decir dominar por medio de la fuerza de la astucia a todos los hombres que puedan quienes serían felices manteniéndose dentro de límites modestos si no aumentan su fuerza por medio de la invasión y se sitúan solamente en plan defensivo pero si no aumentan su fuerza y se sitúan solamente en plan defensivo no podrán subsistir durante mucho tiempo esto es una ley que también la vamos a encontrar en Nietzsche también nadie puede conservarse conservadoramente para ser un poco para la única posibilidad de la conservación es el aumento quien quiera simplemente conservarse va a perder lo que tiene esto es de alguna manera está también en la lógica de la voluntad de poder no es conservador el poder sino que es imperial como decían así ¿no? quien quiera conservarse se perderá ¿no se dieron las proyecciones de la parte política de lo que decías vos de la preconexia? ah sí pero estamos en otro mundo ¿no? este yo sí probablemente sea así como Aristóteles no diría esto de Hobbes Aristóteles diría que precisamente para Hobbes la esencia del ser humano es un insaciable e ilimitado apetito de poder que no se tranquiliza nunca es la intranquilidad del poder del deseo del poder Aristóteles no define así el hombre y entonces por lo tanto ser un ser humano que vive naturalmente es precisamente lo que tiene que ver con el justo medio con el límite con el sofrocine en cambio en el caso de Hobbes me parece que hay una antropología que es totalmente diferente por eso la pleonexia puede ser conservada en la pleonexia puede ser condenada en Aristóteles y no tendría ningún sentido una condena de la pleonexia de la avidez en Hobbes de hecho la da como algo absolutamente natural a la avidez de todas las pasiones lo que pasa es que después tiene que venir del Estado a decir mire si cada uno da rienda suerte a su avidez sería imposible la vida por lo tanto es limitar exteriormente no éticamente no moralmente ¿no? no hay filautía sino que hay una ley exterior coercitiva que por un equilibrio de pasión promueve promueve la abstención de ciertas cosas por los seres humanos pero no es que eso son dos antropología completamente ética efectivamente lo ilimitado es el deseo de lo ilimitado es lo propio del humano pero Hobbes no cree en la ética la ética no es que lo más que un cálculo ese sentido se anticipa a valor la única posibilidad de poner el límite a eso es un poder común externo capaz de castigar con potencia de cada quien genera pasiones de miedo para detener la manifestación del ilimitado de los deseos bueno en fin y la tercera causa de discordia que me parece el más interesante de todas es la pasión de superioridad porque fíjense que hay porque esto nos da a pensar algo que es los seres humanos son sociables e insociables Kant decía la insociable sociabilidad humana porque los otros son una amenaza básicamente de lo que tenemos que desconfiar si pudiéramos en un mundo jovesiano yo me acuerdo que la otra vez que vinimos a hacer un curso hablamos de Robinson Robinson es un personaje jovesiano absolutamente jovesiano uno que ve una huella y se va corriendo a defender sus posesiones por la inmidencia de un ser humano ¿no? quiere un ser humano una amenaza eso es Hobbes lo que Daniel de Foer pone en la literatura pone Foer en principio Robinson Crusoe está muy tranquilo de su hija sin nadie lo molesta sin ningún ser humano hasta que aparece la huella de un ser humano y activa todas las pasiones de desconfianza que reclaman cosas pero a alguien de Foer le falta algo de su descripción no es enteramente jovesiano ese reloj de ese texto porque en la vida para dar la satisfacción al apetito de poder hace falta a otros sobre los que mandan y a respecto a los cuales ser superiores y a respecto a los cuales tener más prestigio y ser reconocidos por los otros eso pasa una de seguridad de superioridad ¿no? los otros son un problema son una amenaza pero son necesarios para yo ser mejores que ellos es solamente sobre los otros hombres que son una amenaza de cierta manera que yo puedo satisfacer mis pasiones de seguridad de seguridad de superioridad entonces ahí tenemos nosotros las tres causas de la los tres pasos los tres motivos de la discordia de otras cosas ahora algo muy importante que tenemos que tener en cuenta ¿qué es lo que hace que nosotros podamos decir en el mundo jovenciano esto es mío y esto es tuyo? bien se los leo esto es de que el chino yo creo dice así al volver el pensamiento hacia la investigación de la justicia natural es una contradicción total me había aconsejado por el propio nombre de justicia que significa la voluntad constante de dar a cada uno su derecho de que lo primero que había que averiguar era la razón por la que alguien llama a una cosa suya en lugar de ajena esto es la pregunta con lo que pensamos ¿no? ¿qué hace que una cosa sea mía y no de otro? esta es la pregunta que mañana vamos a hablar al pensamiento de John Locke y Hoss dice lo siguiente dice en el estado natural todas las cosas son de todos o mejor dicho nada es de nadie como ustedes quieren o cualquiera tiene derecho a todo lo que puede por ejemplo si yo puedo si yo me apropio de esta mesa tengo derecho a apropiar una medida y tengo derecho a la medida en la medida en que tenga el poder de conservarla si viene otro y tiene más poder que yo donde la arrebata tiene derecho a arrebatarla derecho coincide con el poder y ese para Joss es una de las causas fundamentales de la guerra la propiedad común la propiedad común de que no haya lo mío y lo tuyo en el estado natural por lo tanto lo principal para interrumpir la guerra es la institución de un poder común que establezca qué cosas es de cada quien y de qué manera las personas pueden considerar como suyas ciertas cosas y en cambio no pueden considerar como propias otras cosas si no hay un poder común que establezca esto todas las cosas son de todos mejor dicho nada de nadie y están en disputa permanentemente y son objetos de los derechos naturales o de los poderes de todos y cada uno dicho en otros términos esto nos va a resultar muy importante cuando veamos al hoc dicho en otros términos no hay un derecho natural a la propiedad la propiedad no es un derecho natural es un derecho positivo un derecho civil es decir está establecido por la ley positiva que es de quien como entre nosotros ¿no? las casas en las que vivimos son nuestras porque tenemos una escritura perfectamente certificada de que no es si no tuviéramos esa escritura y hay como ustedes saben hay litigios en relación a las propiedades inmuebles de muchos colores por decir así si no tuviéramos un respaldo reconocido por el poder común de que nos un papel un documento que nos acredite la propiedad de algo no tenemos como nosotros hacer valer esa propiedad después podemos acceder a las propiedades de muchas maneras la manera más obvia es comprando la pero nadie compra nada si no es con la debida garantía por parte del poder común ¿no? por ejemplo nadie va a un inmóvil y le dice te compro la casa acá tenés lo que vale creo tu palabra también la casa y nadie dice eso ¿por qué nadie se lo oye? dice José porque yo digo si todo el mundo dice vivo si todo el mundo dice que no y se agarra la vestidura pero ¿por qué no creemos en la palabra de Dios y cuando hay algún juego así buscamos el respaldo del poder común ¿no? simplemente porque con nuestros actos desconfiamos de los otros presumimos que los otros van a ser tentados van a ser capturados por sus pasiones y si tienen la posibilidad de tomar lo que nosotros ya tenemos pagos lo van a hacer ¿no? por tanto así como no hay una justicia natural una verdadera natural un bien en esta naturaleza tampoco que una propiedad establece por la naturaleza sino que todo eso es instituido establecido gracias y a partir del del poder común Hobbes lo dice de una manera de ahí debí llevar otra cuestión a saber en razón de qué bien y de qué necesidad que hicieron que las cosas fuesen más bien propias de cada uno siendo como eran de todos en esta naturaleza y vería que la posesión en común de las cosas de la posesión en común de las cosas surgía de la guerra y de ahí todo género de calamidades al pelearse los hombres violentamente por su uso cosa de la que todos naturalmente huyen fijados por dos postulados certísimos uno el de la natural codicia por la que todos quieren apropiarse del uso de las cosas comunes o de pleoneses si quiere eso es natural no es contra la naturaleza como para la historia absolutamente natural y otro en la razón natural por la que todos tratan de evitar la muerte violenta como el mal supremo de la naturaleza de ahí me parece haber mostrado en esta obra la necesidad de respetar los pactos la necesidad de respeto del pacto eso es lo que dice esencialmente porque otras partes en el libertad sobre todo donde habla Hobbes lo que dice esencialmente de la propiedad no es un derecho natural que no lo tengamos tenemos dos posibilidades que hay ahora a mí me lo gustó mucho y lo podemos hacer mañana tal vez porque es lo más largo pero esto es la primera parte con estos materiales me interesa en un texto que a mí siempre me parece muy muy sugestivo que es de un en realidad de un filósofo de la economía también se llamaba Albert Hirschman escribió un libro Las pasiones y los intereses tiene que ver con todo esto Las pasiones y los intereses las pasiones y los intereses me parece que no va a dar para que para que nos metemos ahora o horas y mañana le dedicamos un poquito de tiempo de un poquito de tiempo loco de un poquito de tiempo a más lo que se le parece bien a usted no sé si tenemos unos minutos más pero podemos hacer una una si tienen preguntas una conversación en base a lo que acabamos de decir hasta ahora como quieran seguimos como ustedes quieran va pero me parece que lo mejor es por ahí poder resolver alguna cosa que que pueda haber quedado oscura u otra cosa que es ser disparado ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Un claro No creo porque es una oscuridad de la cosa misma ¿no? les dijiste que ibas a hablar de la propiedad de la palabra no sé si ahora o lo dejaste Ah, no eso está bien para hablar de eso ahora ¿no? de la palabra Por eso a mí me parece que es lo que Aristóteles tiene dos definiciones de los seres humanos dice el ser humano es un animal un ser con vida a nivel político ya ha hecho una deconstrucción maravillosa de esta traducción de son político ¿no? animal social en realidad dice Santo Tomás Canarias dice ni una cosa ni la otra no entendemos nada sí me parece en alguna parte se traduce ser con vida son político ¿no? ser con vida capaz de vivir una polis no social no social no social no social son hormigas las abejas las social son todo pero político no quiere decir simplemente vivir un hormigero sino ser capaz de muchas cosas pero por ejemplo tener una democracia por ejemplo de practicar allí la filosofía los Juegos Olímpicos la polis es un lugar donde la vida humana sea su plenitud pero sobre todo la polis es un tipo de ejercicio de uso de la palabra de ejercicio de la palabra de ejercicio libre de uso libre de la palabra y en el caso de que la polis fuera democrática de uso igualitario de la palabra y de los significados sociales ¿por qué? y es por eso tal vez de que Aristóteles da otra definición del ser humano y dice que el ser humano es un ser con vida o un animal que no tiene voz que tiene lobos que habla ¿no? el habla está en intrínseco a la constitución a la definición misma de la humanidad quiere decir que habla que habla quiere decir que no simplemente que no que habla quiere decir que tiene lobos y no solamente fone en un pasaje hace contraposiciones fone significa el ruido que no son voz las emisiones sonoras que nosotros podemos llegar a hacer no son lobos por un ciego grito eso es puramente fone que lo retoma racía el desacuerdo sí claro bueno exactamente racía toma el desacuerdo eso esa distinción aristótica mostrando precisamente como el animal sensible que es el pueblo no es capaz de lobos sino simplemente expresar placer y dolor fone lo que hace es expresar placer y dolor la plebe no es capaz de hablar digamos por supuesto los extranjeros no hablan griego pero incluso ni siquiera los que hablan el pedido saben lo que dicen y hacen un uso instrumental del lenguaje que es expresivo del placer y dolor como los animales los animales también tienen fone y lo que hacen expresar placer y dolor es decir que el mundo popular según la lectura transieriana estaría contiguo más contigo al mundo animal que al mundo político propiamente dicho ¿no? porque la politicidad del lenguaje es lo que le permite a la lengua distinguir manifestar dice Aristóteles lo que es perjudicial y lo que es beneficioso y ahí ya no hay placer y dolor porque algo que es lo que se sobreentiende en este pasaje Aristóteles que algo precedente puede ser perjudicial y que algo doloroso puede ser beneficioso es decir cuando la lengua es capaz de acceder al significado que toma que al perder es tomar distancia del propio cuerpo del propio placer del propio dolor que no hay no hay estamos no me metamos con rancia porque nos lloré pero estaremos en el nacimiento de la politización que el hombre griego en realidad es un animal político es capaz de hablar libremente es capaz de hacer un uso de lengua que no sea simplemente establecido por las órdenes y las obediencias que no es un uso despótico de la lengua sino un uso político o libre de la lengua esto es que haya un habla libre por parte por supuesto de lo que forma parte de la comunidad de hablantes que siempre no es triste que afuera castiga gente pero lo que presupone el habla política para decirlo rápidamente es la igualdad no es la diferencia entre el déxota y el esclavo que ahí no hay habla libre hay simplemente fonemas que expresan órdenes pero cuando hay iguales hay habla libre y hay logos o en otros términos hay deliberación deliberación pública a mí me parece que lo que yo quería decir es muy importante esta esta matriz aristotélica de nuestra manera de concebir la política por eso es tan importante lo que afecta a la lengua en una política por ejemplo la apropiación de los significados sociales el monopolio de los significados la ruptura de la igualdad la propiedad de los medios de producción de significados y la propiedad de los medios de información esa propiedad pleonéxica esa propiedad que tiende digamos a crecer establece un tipo de política afecta de su determinada manera de una manera no inocua y la otra digamos la institución democrática del sativo griego ¿no? de la lengua es una institución desmonopolizadora o una institución que tiende las bases de igualdad en el uso de las palabras que expresan intereses que expresan significados o que expresan ideas me parece que si no hay esta igualdad en el uso en los medios materiales de 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 circulación de las palabras es muy difícil tener libertad de palabra ¿no? o sea la libertad que más tiene únicamente depende de cómo uno se ahora en ese sentido me parece que la ley hay una vez leí una frase de un de un filósofo italiano que se llama Paolo Flores de Arche un filósofo de la izquierda italiana que está en la asociación de la mujer porque le decía la ley ¿veí esta frase? la ley es el poder de los que no tienen poder no sé cómo interpretarlo pero no sé qué parece a usted pero yo interpreto como esto en general la anomia es decir la ausencia de ley es la circunstancia que más conviene a los poderosos por ejemplo si esto adentina la idea marciana de que la ley es un instrumento de clase es simplemente un efecto súper estructural de una relación de fuerza y lo que hace es convalidar o enmascarar o naturalizar esa relación de fuerza material ¿no? me parece que acá hay pero que es interesante pensar las dos cosas juntas porque yo creo que son para dar a las dos en un punto ¿no? qué quiere decir que la ley es el poder de los que no tienen poder si uno toma por ejemplo la ley del peón rural si no hay una ley que establezca no sé una obra social vacaciones un tiempo de trabajo un tiempo de descanso esa anomia deja desguarnecido a ese que no tiene poder ni siquiera está constituido como una subjetividad política una ley que afecta por ejemplo a las empleadas domésticas y que le garantiza ciertos derechos acá la ley garantiza derechos es una cosa me parece que está en consonancia con lo que decía Pablo Flores de Arche si hubiera la ley de entidades financieras o de servicios financieros permitiría precisamente poner límite precisamente a esa expansión del poder bancario con una ley que afecta a la lengua al uso público al uso social de la lengua porque democracia establece las condiciones para que no haya nadie favorecido en relación a su libertad que es una libertad igual para todas las personas si no es una manera democrática de comprender la libertad de todas maneras no somos propietarios de la lengua ¿no? por eso decimos ¿qué significa? yo siempre a mí siempre me llama la atención la expresión tomar la palabra y decir tomar la palabra yo puedo tomar esto pero la palabra o en tu caso la palabra en sí mismo la palabra no es un bien escaso ¿no? como son no sé las vacas o las tierras o los campos la palabra en sí mismo no es un bien escaso cualquiera habla por más que no todo el mundo tenga las mismas posibilidades de acceso a la lengua porque una persona que tiene una educación no tiene las mismas posibilidades de acceso a la lengua pero la persona que no la tiene a esa educación pero no obstante en sí mismo considerar el lenguaje inagotable el lenguaje no es un bien escaso los litigios que se plantean en relación a la lengua las disputas que se plantean son de otro tipo ¿por qué? porque el lenguaje es el instrumento así como el dinero o los bienes las propiedades son los instrumentos a través de los cuales los poseedores de esos bienes ejerzan el bolso de quienes no poseen sobre los espójados en la tipología clásica del poder el llamado poder económico el poder que ejercen quienes son propietarios en relación a quienes no son propietarios lo ejercen no de manera directa por ejemplo lo ejercen fijando los precios fijando la retribución de los salarios fijando los precios fijando la cantidad de cosas socialmente porque tienen el poder de hacerlo y de la misma manera que el Estado tiene el poder de castigar con el monopolio legítimo de la fuerza el medio para el ejercicio de una tercera forma de poder muy importante y que solo analíticamente podemos distinguir de las otras dos anteriores el medio es el lenguaje y esa forma de poder es lo que en la religión marxista se llama un poder ideológico ¿no? quien detenta quien detenta el lenguaje quien detenta el poder quien detenta las ideas la información la educación tiene un instrumento fundamental para ejercer su poder respecto de quienes están despojados en todo esto como cualquier tipo de poder el poder económico el poder ideológico sobre todo si no hay una intervención por parte del poder público que garante a través de una ley que garantice la igualdad de acceso o de redistribución o de distribución de distribución en el caso del poder económico de acceso en el caso de la lengua indudablemente lo que se produce es una disimetría cada vez mayor cada vez mayor yo diría que si bien el lenguaje no es un bien escaso pero esto también no es un bien escaso pero hace falta por ejemplo en este momento tiene mucha más posibilidades en general en la vida pero dejarse el poder de acceder a bienes quien conoce lenguas extranjeras y quien no lo conoce para conocer lenguas extranjeras hay que pagar cursos hay que tener plata hay que estar en fin una cantidad de cosas que permiten el acceso a un bien en sí mismo no es un caso ahí me parece que la intervención del poder público para generar condiciones de igualdad no solamente en el acceso sino también en la circulación de la palabra eso proviene de la tradición democrática que no es contradictorio con la tradición liberal de la libertad de expresión de la libertad de parar de hecho por ejemplo si usted lee el fallo de la corte de hoy dice que la restricción del monopolio del grupo clarín no afecta la libertad de expresión porque eso a mí afecta la libertad de expresión que digan lo que quieren lo que no pueden hacer es tener un monopolio de la palabra pública que haga que otras personas no tengan la misma posibilidad de puesta en circulación de significados sociales que tengan otros contenidos me parece yo quería hacer una pregunta en realidad como no sea una inquietud vos planteabas esto de la propiedad como haciéndose al recorrido la modernidad en términos de bueno algo que se tiene como algo que es distinto de sí de sí mismo que está como afuera pareciera y que en realidad se busca digamos poseer en ese sentido como algo que se que se tiene y que se retiene y también bueno vos decías recién la palabra como esta paradoja que la palabra se tiene y no se tiene al mismo tiempo no tiene no tiene claro como bueno uno está siempre atrapado en el lenguaje yo pensaba bueno en como en dos dimensiones que se yo hay una dimensión política y una dimensión como tal vez más ontológica del asunto de la propiedad parecida y pensaba en en la figura tal vez del lugar en donde está la propiedad por lo propio lo propio ¿no? por cómo se presenta ¿no? tal vez en términos más simbólicos que imaginarios en esta forma de la como de los fantasamagólicos incluso ¿no? de lo que siempre está como más allá ¿no? de lo que siempre está como corriéndose es algo que no no lo tengo claro evidentemente me inquieta digamos esa idea ¿no? no termino de entender tal vez o por lo menos una pregunta ¿no? del donde que se tiene y no se tiene digo no sería la propiedad un deseo en realidad ¿sí? de la propiedad en relación a objetos en relación a la palabra la propiedad ¿la propiedad qué? material sí no es decir después la retención de la propiedad material sí hay algo hay algo que está que suele decirse concorrientemente y es que las personas son esclavos de su posesión o de su propiedad eso quiere decir muchas cosas por ejemplo que en general dedicamos el tiempo nuestro tiempo a las cosas vale la pena dedicar el tiempo a las cosas somos propiedades del tiempo es propiedad nuestra el tiempo que tenemos en primer lugar parece que yo creo que hay un punto fundamental no somos no llenos de tiempo en un sentido por ejemplo en un sentido grave no sabemos qué tiempo tenemos hasta cuándo tenemos tenemos tiempo es como tener la palabra ¿no? quiere decir que uno tiene tiempo o que no tiene tiempo o que pierde el tiempo o que perdió el tiempo para perderlo o estamos perdidos en el tiempo ahí el problema de la apropiación de la propiedad en relación al tiempo tienen me parece las mismas dificultades que en relación al lenguaje o peores tenemos tiempo estamos en el tiempo somos tiempo y ellos más bien que tenemos tiempo lo tenemos lo administramos lo invertimos y demás pero en este caso hay la posibilidad de una forma de vida dedicada al dinero una forma de vida que sacrifica el tiempo a las propiedades siempre sacrificamos el tiempo a algo ¿no? lo podemos sacrificar a la lectura lo podemos sacrificar a la riqueza lo podemos sacrificar al placer al ocio o a la filosofía al pensamiento Aristóteles ¿no? tiene el tiempo para pensar por lo tanto no hay que trabajar con las manos sino quienes trabajan con las manos no tienen tiempo para pensar no estoy diciendo que hago una lista estoy diciendo que el problema es que ¿cómo somos capaces de desviar el tiempo hacia alguna cosa y no hacia otra? una forma de vida es una forma del tiempo por ejemplo una forma de vida dedicada al estudio que es o a la teoría una forma de vida dedicada al estudio es una forma de vida que en la medida en que puede ocupa la mayor parte del tiempo en leer escuchar hablar interpretar comprender sea el libro del mundo o sea los libros de la biblioteca pero donde la mayor parte del tiempo va destinada a eso una forma de vida dedicada a la política por ejemplo a la militancia o a cualquier una forma de vida o una forma del tiempo diferente una forma de vida dedicada al negocio a otra cosa y así sucesivamente ¿no? ¿en qué medida somos libres nosotros de dedicar tiempo de orientar tiempo hacia otra cosa y no hacia otra? bueno yo no lo sé ¿en qué medida somos propietarios de las propiedades? ¿en qué medida somos propiedades de las propiedades? hay algo que a ver si nos ayuda esto hay algo que nos permite orientarnos entre todas las formas de vida que establecen los objetos acá trato de reproducir una perspectiva clásica que es la siguiente en general la forma del tiempo o la forma de vida libre es una forma de vida autónoma autonomía significa darse a sí mismo su propia ley darse a sí mismo su propia ley ser capaz ser el fundamento de las propias acciones afectarnos por nuestra propia potencia de pensar o de actuar y no por causas externas y en ese sentido la forma de vida dedicada a cosas que en el fondo no no controlamos de que en el fondo no disponemos porque se dice por ejemplo que el dinero va y viene eso podemos tener una fortuna más determinada perderla absolutamente al momento siguiente o lo mismo pasa con la reputación pública ¿no? con la imagen pública clásicamente lo que era la vida dedicada a dinero o la vida dedicada al reconocimiento de los demás no quiero hablar para el reconocimiento para no confundir al avance de los demás es la vida máximamente heterónoma porque el juicio de los otros así como el dinero es algo absolutamente imprevisible y que muta en su contrario inmediatamente en otros términos no somos propietarios de eso porque no depende de nosotros toda la ética clásica distinta entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros nosotros por más prudencia por más sagacidad o que tengamos en la administración de una fortuna en el fondo y ahí sí ontológicamente no somos propietarios de lo que somos propietarios ¿no? en cualquier momento lo perdemos sobre todo cuando nos excede muchísimo y lo mismo pasa con la opinión de los demás las personas que viven para la opinión de los demás expuesta digamos como una forma de vida que dedica su tiempo a algo que no controla ahora ¿qué significa ser autónomo? ¿cómo orientar el tiempo según el signo de la autonomía? eso me parece que es una pregunta que es una pregunta abierta ¿no? porque dejamos acá y seguimos mañana con Hisman un poquito con Rijimo con Loc y con la acumulación de los con Hisman con Hisman Gracias. 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 Gracias.